Un centenar de trabajadores y dueños de restaurantes de Nueva York se concentraron este 15 de diciembre en la emblemática Plaza de Times Square para protestar contra el cierre de los comedores interiores, una medida impuesta por las autoridades locales para intentar frenar la ola de contagios de COVID-19. El gobernador del estado, Andrew Cuomo, justificó esta decisión asegurando que el consumo en los interiores supone un riesgo muy elevado en un momento en el que las hospitalizaciones siguen subiendo y el índice de infección continúa aumentando. No obstante, según datos presentados el pasado 11 de diciembre, los restaurantes suponen la quinta fuente de contagio en la ciudad, con el 1,4% de los casos constatados, mientras que el 73,84% de los casos son por reuniones sociales y en los hogares. Pedro Goico, representante de la Asociación de Latinos de Restaurantes y uno de los propietarios del grupo Mamá Juana, aseguró que el cierre de los restaurantes hará que más personas se reúnan en casa. Goico agregó que las bajas temperaturas hacen imposible mantener las mesas al aire libre, como lo piden las autoridades. Es imposible salir afuera, mire el frío, mire cómo estamos. Nadie va a comer afuera. Para tener outdoor con heating hay que tener el 50% abierto, es imposible estar adentro y comer. No tiene sentido. El cierre de los interiores de los locales ha dejado a miles de camareros en la calle, muchos de ellos latinos.